Bienvenidos a la clínica Neighborhood Health. Este es nuestro segundo video de autocuidado. Hoy le vamos a hablar del cumplimiento del tratamiento medicinal. Esta es la capacidad de tomarse todos los medicamentos que le ha aceptado un médico en el momento correcto todos los días. Edúquese antes de medicarse. Sepa por qué está tomando medicamentos. Conocer acerca de esos medicamentos es una de las formas más efectivas de mejorar el cumplimiento del tratamiento. ¿Sabes qué medicamento estás tomando? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Por qué lo tomas? ¿A qué hora del día se supone que debe tomarlos? ¿Deben tomarse con o sin alimentos? ¿Con o sin agua? Saber estas cosas la ayudará a convertirlas en una rutina diaria de su vida y tendrá menos probabilidades de olvidarlas. Sus medicamentos deben tomarse en un momento específico como todas las mañanas para mantener esta cantidad de medicamentos en su sistema. Tomar una dosis demasiado pronto podría llevar a niveles de medicamento demasiado altos y omitir una dosis o esperar demasiado entre dosis podría reducir la cantidad de medicamento en su cuerpo y evitar que funcione correctamente. Por ejemplo, los antibióticos para infecciones. Cuanto antes se empiece a tomar antibiótico, mejorará más rápidamente. Y si no se toma el antibiótico lo antes posible, podría permitir que la infección se propague o empeore. Si omite dosis de su antibiótico, su infección podría volverse resistente al medicamento y empeorar. Algunas maneras en que puede mejorar el cumplimiento sería, por ejemplo, colocando sus medicamentos en un lugar que pueda recordar todos los días. Si toma una taza de café todas las mañanas, mantenga sus medicamentos junto a la cafetera. Se lava los dientes antes de acostarse, coloque sus medicamentos junto a su cepillo de dientes. Si hace alguna rutina diaria, integre sus medicamentos en ella. Se le olvidó una dosis de medicamento. Si es casi la hora de la siguiente dosis, sálvete la dosis olvidada y tómese la siguiente dosis cuando le corresponda. De lo contrario, tómensela tan pronto como se acuerde y luego vuelva a tomar el medicamento como de costumbre. No tome una dosis doble para compensar la dosis que olvidó. No tome una dosis adicional, al menos que su doctor o farmacéutico se lo ordene. No dude llamarnos durante el horario laboral si tienen alguna pregunta sobre sus medicamentos. Consejos de medicina. Tenemos muchas herramientas para ayudarlo en la clínica NeuroHealth. Desde empacar sus medicamentos en un organizador diario hasta enviarle alertas de texto a su teléfono celular como recordatorios. Pregúntanos en su próxima visita si desea utilizar estas herramientas. Ayúdenos a ayudarlo a lograr sus metas de salud. Este es un trabajo en equipo y el bienestar requiere de ese trabajo en equipo.